Ahora, Samsung te lleva el estadio a tu sala. Por la compra de una Smart TV Samsung, estás participando del sorteo de tres estadios en casa y podés ganarte un televisor de la nueva línea Cooler de Samsung TV de 65 pulgadas con imagen 4K real, una barra de sonido y un living para vivir el mejor fútbol con la mejor tecnología del mundo. Adquirí ya tu Samsung TV en las mejores casas de electrodomésticos del país.